Desde hace 10 años los taxistas se organizan para llevar alegría a cientos de niños en diferentes comunidades de Pérez Celedón. Este grupo de taxistas se organizan cada año para llevar a cabo esta actividad con colaboración del Comercio de San Isidro del General. Esta iniciativa nació de una noche de esos días largos que uno llama ahí en el Parque de Pérez, cuando es difícil el trabajo que está muy duro, entonces se me ocurrió por qué no devolverle al pueblo o a comunidades lo mucho que nos han dado a través de tantos años, digamos en mi caso, de trabajar en la Fuerza Roja. Este año los afortunados son los niños de Volcán de Buenos Aires, donde se llevará a cabo la próxima fiesta este viernes 28 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. Bueno, si Dios quiere, ya mañana vamos a cumplir 10 años, vamos a cumplir 10 años de esta actividad, se hace todos los 28 de diciembre, caiga la fecha que caiga, ¿verdad? Y se reciben mañana con un fresco, una galletita, como un pequeño desayuno, digamos, después de ahí vienen lo que es payasos, vienen unos niños, unos charritos que cantan villancicos, después tenemos la banda, el Diceo Sinaí, gracias a don Roger, por cierto, tenemos los duendes del teatro, después se les trae el almuerzo, se les trae el almuerzo, tipo 11 de la mañana se les va a dar un almuercito ahí. Además les darán queque y bolsita de confites, este año también los trampolines serán parte de la celebración. Esta actividad, según don Patricio, ha sido todo un éxito, y los pequeños disfrutan mucho de ella, incluso hubo ocasiones donde asistieron más de 500 niños. Pero, ¿cómo eligen a las comunidades para llevar esta fiesta? Esto es vacilón, porque a veces a una persona que sabe la actividad le comenta a uno y le dice, si es posible llevar esta actividad a mi pueblo, o a veces en el mismo trabajo del taxi usted va a X comunidad, y usted dice, bueno, qué lindo hacerla aquí, entonces así se escoge, así se lleva a cabo la actividad. Por alguna persona que le diga a uno, ayúdenos, queremos la actividad de nuestro pueblo, o cuando uno anda trabajando y ve que puede ser apropiado. ¿Y cómo se organizan? Es el 80% del apoyo para que esto se lleve a cabo, porque el taxista que no puede estar en la actividad, porque nosotros llegamos a cocinar a las comunidades, ahí se prepara toda la comida fresquita, van taxistas y nos ayudan a picar, nos ayudan a repartir, a recoger basura, X cosa, y los que no pueden ir por motivo de trabajo, ¿verdad?, porque tienen que, con su compromiso, ellos nos donan un fresco, nos donan esto, nos donan lo otro, pero nunca me han dejado solo en estos 10 años. Ellos afirman que este evento se continuará realizando con el fin de que cada año se pueda llevar más alegría a más niños.